Buenas noches, mi nombre es Andrea Camacho, tengo 29 años, actualmente vivo en Capital Federal, pero yo soy de la provincia de Tucumán. Trabajo en un estudio jurídico de cobranzas, nada que ver con este ámbito, pero me interesó el ámbito aeronáutico porque mi pareja es piloto, me empecé a insertar en este mundo gracias a él. Me interesó primeramente lo que es el curso de tráfico y check-in, por eso me inscribí, que ahora no estoy por terminar a fines de agosto, y luego me empezó a interesar este curso, por eso me inscribí también en este. ¡Gracias!